Al conjunto local se le han negado, salvo ese disparo Yo pensé por un momento que el portero la atajaba, fue el poste, el que vio hacia afuera Ese balón, hay oportunidad, vamos a ver, aquí avanza el medio, viene el disparo Aldair Basso, Aldair Basso, Carlos Velásquez La vio pasar y al minuto 30, el equipo de casa, mientras vemos la repetición, Eddy Se va arriba, 1-0 Maravilloso Aldair, maravilloso, porque es actitud, es decisión No era fácil el ángulo, estaba muy muy cargado hacia el lado derecho Cruza el balón, incluso ya habían dos defensores En los comentarios a mis compañeros Mario Peniche, Giancarlo Salazar y Antonio Lizama Pues él se sigue en el terreno de juego Adelante Mario, adelante Giancarlo, suerte Muchas gracias Eddy, señoras y señores, aficionados que hacen del fútbol la pasión del hombre Vámonos al segundo tiempo, remate de cabeza Venados 2, Zacatecas 0 Giancarlo Salazar, te saludo Vemos la repetición, ahí llegaba Freddy Brincaba, resorteaba, dirigía adentro el balón al fondo Los primeros 2, así que cuestión de segundos para que venga el silbatazo final de Fernando Hernández El árbitro principal, los venados están adelante ganando 2 por 0 al Zacatecas Viene Aldair, Aldair, mete el disparo El de Mocochá, su segundo, mejor que el primero Venados 3, el equipo de Zacatecas 0, esta es la repetición Giancarlo Que belleza, que belleza de gol Mario, una estampa futbolera tremenda